Advertencia, el siguiente video únicamente es de entretenimiento, nada que ver con la realidad de las batallas en línea en Metal Slug Attack. Nao VGR no se hace responsable de las estrategias que decidas realizar basando tus criterios en estos videos. ¡Gracias por tu atención! ¡Gracias por ver el video! 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 K-O You win Round 3 Ready Go K-O You win Round 4 Ready Go Okay 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 K-O You win Round 5 Ready Go Okay 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 ¡Gracias! ¡K-O! ¡You win! Ok Round 6 ¡Ready... ¡Go! Ok ¡No ¡eeeeee! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Goooo! ¡Suscríbete al canal! 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 Round 9 Ready Go Okay Okay J-O You win Okay 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 Round 10 Ready Go Okay 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 Now Okay Here comes a new challenger Okay Okay Extra round Ready Go Okay 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 You win Extra round Extra round Ready Go Okay Look at the next round Go 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 K-O You win Final round Ready Go K-O You lose K-O K-O Hola amores, espero les haya gustado este video Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones En caso de no hacerlo, me encargaré de que sus miserables almas se quemen en el infierno No